Fue a través de la diputada Paulina Núñez que se pudo dar a conocer distintos reclamos y denuncias que habían realizado trabajadores de la cuprífera estatal de Codelco en torno al no respeto de la igualdad de la mujer en el trabajo con algunos casos, por ejemplo, de acoso. Uno de mis roles es el de fiscalizar y eso uno lo hace de oficio desde incluso una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, sesiones especiales, hasta las audiencias que atendemos en nuestras oficinas parlamentarias. En ese contexto me reuní porque incluso fueron ellas las que me pidieron la reunión con dirigentes de Codelco, de distintos sindicatos, de distintos roles. Hoy se encuentra con nosotros la subsecretaria del ministerio, la ministra también está informada y va a estar con nosotros en un par de semanas más y la idea primero era escucharla a ellas, que estas denuncias, estos casos y este sentir esta realidad que tienen las mujeres en Codelco también se traspase a las autoridades nacionales. Nosotros no queremos hacer una guerrilla con Codelco, no queremos enfrentarnos y hacer una discusión entre trabajadores y trabajadoras y tampoco entre ejecutivos o una oficina parlamentaria y los ejecutivos. Lo que queremos es que las denuncias, las situaciones, los casos que vamos recibiendo, canalizarlos a través del gobierno, por supuesto, pero con los ejecutivos de Codelco para avanzar en las mejoras. No puede ser, por ejemplo, que si una mujer denuncia un caso de acoso laboral o sexual, no hay una respuesta por parte de Codelco o hay un procedimiento que termina activado. Por su parte, representantes de los sindicatos de Codelco en nuestra ciudad dieron a conocer su parecer positivo de tener este tipo de reuniones, especialmente entre autoridades tanto de gobierno como del poder legislativo. Bueno, agradecemos la invitación, creemos que en este minuto son las instancias para generar cambio, hay muchas políticas en el fondo las cuales se están implementando, Codelco no está cumpliendo y creemos que estas son las instancias en las que nosotros las dirigentes sindicales debemos trabajar. Desde julio de este año yo pierdo mi calidad de dirigente base, bueno, ustedes conocen la historia ya, mantengo mi calidad de dirigente de federación y la empresa de manera arbitraria, discriminatoria, ha decidido cancelarme las remuneraciones desde julio a la fecha. Nosotros estamos en un proceso hoy día, depositamos el 6 de noviembre una denuncia en el segundo juzgado de letras del trabajo por incumplimiento de pago de horas de trabajo sindical y por el incumplimiento de pago de remuneraciones. Primero que todo yo debo reconocer que Codelco ha hecho un trabajo con respecto a la mujer, pero sin embargo siguen habiendo varias falencias y es por eso que yo, nosotros las dirigentes mujeres independientes de los roles del Distrito Norte nos hemos unido y vamos a hacer un trabajo en conjunto con el gobierno para que en Codelco se acaben absolutamente todas las discriminaciones de las mujeres y de los hombres porque también a veces hay discriminación entre los hombres y eso es así. Por lo tanto nosotros no queremos que en Codelco sea una empresa que sea administrada con discriminación. Una acción que es tomada de manera importante por el Ministerio de la Mujer en la que busca que se pueda reglamentar a través de acuerdos que ya se han generado el respeto y los derechos de la mujer en la minería. Tenemos una mesa de trabajo de Mujer y Minería que es liderada por el Ministerio de Minería y el Ministerio de la Mujer con la industria y con los gremios de la industria en base, uno de los primeros entregables ha sido que firmamos la semana pasada un decálogo donde las empresas se comprometieron a 10 puntos para promover la mayor integración de la mujer en la minería, la participación de la mujer en posiciones de liderazgo en la minería, a desarrollar e implementar buenas prácticas laborales entre otras y nosotros como Ministerio vamos a trabajar todo lo necesario con los dirigentes sindicales, con los trabajadores, con las trabajadoras, con las empresas, con los ejecutivos porque ese decálogo que firmamos la semana pasada se transforme en acciones concretas y en avances concretos para la real y plena integración de la mujer en la industria minera que es tan relevante para Chile. Situaciones que en el último tiempo se han ido intensificando y que han ido acrecentando la problemática entre mujeres y esta coprifera estatal.